El peso mexicano cierra con una ganancia de 16 centavos, el .82% frente al dólar, el tipo de cambio queda en 20 pesos con 18, este miércoles está igual en 20 con 18, la bolsa mexicana de valores concluyó con una pérdida de .54% el indicador, simplemente no levanta, está en 47 mil 985 enteros, Wall Street terminó con retrocesos, el Dow Jones restó .29, Standard & Poor's .1% y las tecnológicas se van para abajo, el .05%, un movimiento lateral, los petróleos, el West Texas Intermediate finaliza con un alza de 68 centavos, el 1.17% para ubicar el barril en 59 dólares con 33, este miércoles vuelve a crecer, .94% para llegar a cerca la bala, 59 dólares con 89 centavos el barril, el crudo Brent del Mar del Norte acaba con un incremento de 59 centavos para .95% arriba, 62 dólares con 74, .94%, en este momento el Brent aumenta otra vez .89%, llega a 63 dólares con 30 centavos el barril, la mezcla mexicana de petróleo cierra con un repunte de 47, no, perdón, con una baja de 47 centavos, el .83% para llegar a 57 dólares con 7 centavos, con 9 centavos el barril de 159 litros.